En base al trabajo, en base al día a día, creo que hoy por hoy me está dando la oportunidad. Como ustedes saben, acá siempre el que está jugando hay que apoyarlo, en este caso estoy yo. Y bueno, hacer las cosas bien y en beneficio del club. Flavio, ¿un poco incómodo un punto de seis disputados? ¿Un poco incómodo solamente un punto de los seis que se han disputado en estas primeras dos fechas? No, lo sabemos que estas primeras fechas son con equipos complicados. Igual estamos conscientes de que tenemos partido acá en casa y tenemos que hacerlo bien. Por ahí, MLE hizo las cosas bien también, no pudimos sumar de a tres, pero bueno, esta semana estamos preparando para recibir igual a un gran rival y bueno, esperemos que los puntos se queden acá en casa. ¿Cómo analiza ese rival entonces? No, por eso te digo complicado, complicado. Las primeras fechas que tenemos de la primera etapa y la segunda, de la segunda llave, yo creo que son partidos complicados, después tenemos que ir aquí y todo. Y bueno, entonces estamos mentalizados que son partidos difíciles, estamos entrenando para aquellos y bueno, hacer las cosas bien este fin de semana y sumar de a tres, como le digo. ¿Cómo no recibieron a Walter Ayubic? No, como ustedes saben y todo el país sabe que Walter es un jugador que cualquier equipo lo quiere tener. Bueno, tenemos el privilegio, el honor de estar acá con él. Va a ayudar a crecer mucho acá lo que es el Guayaquil City, entonces bienvenido, bienvenido acá. Nosotros lo recibimos de la mejor manera, igual él viene a acotar con su experiencia. Acá hay juventud, yo creo que vamos a aprovechar de Walter bastante. ¿Son conscientes que por los puntos que alcanzamos en la primera etapa la acumulada los apremia y no hay opción a ceder más del local? ¡Obro, obro! Sí, esta etapa es muy difícil, sabemos que cada partido es una final. Tenemos que ir mentalizando partido a partido. Esta semana tenemos uno y bueno, con la bendición yo creo que el trabajo, el esfuerzo que se está haciendo acá con el grupo que hay, excelentes jugadores, vamos a sacar esto adelante. ¿Cómo hacerle daño a este Independiente Loaya que tienen rivales? Aprovechar, aprovechar el clima, aprovechar la cancha. Creo que son cosas que nosotros ya estamos acostumbrados y tenemos que hacerla predominar acá y estamos en casa, aparte estamos en el local y bueno, vamos a hacer las cosas bien. Hemos trabajado para aquello, como le digo, y bueno, esperemos que el fin de semana sea muy fructífero para dejar los puntos acá en casa. Flavio, se cuestiona mucho la cancha, usted dijo sacarle provecho. ¿Cuál es el provecho que se le puede sacar? Por lo que nosotros estamos acoplados, nosotros entrenamos acá todos los días, nosotros sabemos cómo se maneja acá jugar en este tipo de canchas y a los que vienen por ahí no están acoplados, entonces ellos, en ese caso te digo que nosotros podemos sacarle provecho a eso. Gracias. 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 Gracias.